Fue la ley del promoción que dijo Negocié con él Dos parios, tú estás en tu casa muchacho Déjame ver la moña Déjame ver la moña Déjame ver la moña Vamos a seguir Vamos a seguir Saca y deja el mediante Vamos a seguir Vamos a seguir Tú eres el más rico Tú eres el más rico Tú eres el millonario Tú eres el más rico Tú eres el que tiene más cuarto El aprendiz ratón ¿Y qué? ¿Te va a llenar? Tú no estás pegado Tú no estás pegado Tú no te has pegado Tú no tienes cuarto Número uno Tranquilo No estás pegado No estás pegado El deseo tuyo Mamá huevo el deseo tuyo era hablar con el loco El sueño mi Ayúdate mamá huevo que me da Ayúdate rapa a tu madre Si tú sabes He grabado con el arco Deja tu palacio Que tú no vas a grabar con el loco No tienes que darme cincuenta mil Para grabar conmigo Divide la vuelta Tengo tres días pisado Todavía no dormío A mí me gusta el cilindra Siempre tengo un plon prendío Tengo chiqui decidío Que nunca se han detenido Andando a los de yo en mano Y con todos los palos De un plon mío No se lo pasó a ningún hermano mío Hoy corrida con caín El final lo tenía mentío El lío Es que no la pones Ni que tengo herido Yo te digo Si lo empuñas Te voy a recordar El tamaño Te voy a mandar ¿Qué es lo que estás debiendo? Olpal ¿Qué es lo que estás debiendo? Olpal 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 de qué mamá huevo Tú lo que eres un copión Tú me copiaste a los bosses Rapa a tu madre Tú me copiaste a los bosses Tú no corres Roche Tú no tienes ni uno Entiéndelo Que tú no tienes cuarto Bueno Tú estás burlado Me huevo Yo estoy a parar de conmigo Vamos a seguir mamá huevo Eso es de verdad Rapa a tu madre No me hable de eso Oye que lo que vaya Es que yo no soy Es que yo no soy Cuando Melvin te subió Diga que tú No me hable de eso Yo no soy eso Yo tengo que tener la joya Porque te tengo el certificado Imagina que te vas con la empresa Que te llamo de donde me No me estoy a dar Oye Pa que esté claro No me hable de gente El sueño mío No me hable de otra gente No me hable de otra gente Háblame de gente mundial Oye Te pegué a Brabio Brabio te apagó a ti Apagó el chucky de agua Apagó la iglesia entera No me hable de otra gente Tiene un nombre Tiene un nombre Tiene un nombre Jefe ¿De qué para mamacuevo? Si el que te la aprende soy yo Tú sabes que suena Tú sabes que el alfa está a otro nivel Tú nunca has hecho un consiento Como yo Deja tu falacia Que tú lo que estás viendo Eso es por televisión Deja tu nota Deja tu nota Deja tu nota Deja tu nota Millonario Millonario La demente Lo cabecé Rapa a tu madre Y le voy a dar pila de ñem Saquete claro De mi mano Braulio Fue duro Braulio Pero tú no te nota Tú no pegundito Pero cuál nota mamacuevo Si esos son muchachos míos Uno pegundito Pero y qué es lo que tú quieres que haga Y qué es lo que tú quieres que te haga Que te cache la cabeza Pero que el Lili Dilo Te cache Desde que sale Braulio Lo quita que el Lili Dilo No me hable de eso No me hable de eso Tu Como tú tienes tantas cuartas Sácame un millón de pesos Pa' gastar pa' diario Millonario Yo tengo un cuarto pa' gastar los diarios Millonario Yo tengo un cuarto pa' gastar los diarios Yo soy el que le da notas Todos los papeles Tengo un cuarto pa' gastar los diarios Millonario Tengo un cuarto pa' gastar los diarios ¿Te acuerdas? Cuando yo salte ruleta con el alfa Que tú me comentaste El único que me da notas El coro tuyo El meloso Quiero grabar contigo Es verdad Pero que tú Pero que tú Hay que coger esto en serio Como dañín Como vaina Pero yo no tengo nada En grabar contigo loco Es que tú eres muy bocón mamacuevo Que tú hablas mucho Tienes que controlar tu boca Tienes que controlar tu boca Es que tú Tu boca Tu boca Tu boca Tu boca Llévatelo loco Oye mira Si tú te manejas Por la cinta del banco Tienes que травme Si te ponen Por la cinta del banco Por la cinta del banco Que se me quita el número uno Raza a tu madre Vale Vale Vale, vale, vale y vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale A tu mamá Vale ahora al 4k No Ricky así No Ricky, no Rico en la medida ya ustedes saben que la prende alta gama nuevo rico es la para del jefe tuyo y yo ya que lo que yo estoy claro como que tú estás sonando por ahí no tengo aprender la campana tengo a chance a como la otra vez pero ahora el sonido tuyo tú sabes como que tú estás yo sé todo lo que está pasando contigo a ti mira atención a ti a ti el jefe yo sé todo lo que está pasando contigo te la voy a dejar pasar igual que la otra vez me voy a ir ya de loco y ya sigue un lado pero yo sé todo lo que está pasando en él lo que está pasando contigo yo sé todo y me voy a guillar porque a mí no me gusta de que de que de que no dominicano tú sabes un bacano un bacano real tú sabes que lo que es verdad yo sé cómo está corriendo por ahí hablamos ahora y guagua récord es que la prende vamos a tocar ahora en tarima le del promoción negocien con él